Hola, soy Ignacio Variara y en este video les traigo toda una recopilación de tornados en Argentina 2018-2019. Pero antes de comenzar con este video, quiero preguntarles si tienen alguna anécdota o si vieron algún tornado o incluso también una nube en budo que hayan visto alguna vez. En la caja de los comentarios me pueden dejar su anécdota contándome sobre el fenómeno, de dónde lo vieron y si tienen algún material, foto o video, sería increíble. Me pueden mandármelo por mis redes sociales, por Instagram o incluso también en mi Facebook, en mi página de Facebook. Que en la descripción de este video tienen todas las redes sociales y me pueden mandar la foto o el video por mensaje privado. Y seguramente tal vez si me mandan y tengo suficiente material puede hacer un video con las fotos, con los videos que me mandan a ustedes. Así que bueno, comencemos con este video. Empecemos con los tornados del año 2018. El 19 de febrero se registró un tornado en San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. En esta localidad, Santa Fe Sina, en San Cristóbal, se puede observar este fenómeno en la tarde del 19 de febrero. En donde no se reportaron daños. El 10 de mayo se registró un tornado en Tigre, Buenos Aires. Este fenómeno ocurrió en Tigre, cerca de Villa Lañata. Este es un tornado no supercelular y también no se registraron daños. El 17 de octubre se registró este tornado no supercelular entre Rojas y Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. También este tornado se formó en una zona rural y tampoco provocó daños. El 29 de octubre se registró este tornado en Alpacorral, en la provincia de Córdoba. En una tarde de tormentas en la zona central del país, de manera aislada se generó este tornado en Alpacorral. Y el 12 de noviembre se registró este increíble tornado, que tranquilamente podría haber sido un F2 o un F3. Sí, probablemente, pero no se ha confirmado nada, nada, nada. Eso es porque se tienen que estudiar esos fenómenos de qué categoría son y bla, bla, bla. Así que bueno, este tornado pasó entre El Timbo y Guadalupe Norte, en la provincia de Santa Fe. ¿30 de noviembre? Tornado en la localidad de Tili Sarau, la provincia de San Luis. En la tarde del 30 de noviembre del año 2018, se registró este tornado. En donde sí provocó algunos daños, pero no hubo herido ni nada por el estilo, ¿sí? El 11 de diciembre del 2018, se registró este tornado en Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. En la tarde del 11 de diciembre se produjo la formación de este tornado, que se vio desde Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos, mirando hacia la provincia de Santa Fe, en donde tampoco hubo daños en el lugar. El 11 de diciembre se registró este tornado en Trancas, en la provincia de Tucumán. Sí, además del tornado que se registró en Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos, en ese mismo día se registró este tornado en la localidad de Trancas, en la provincia de Tucumán. Y el último tornado del año 2018 se registró el 28 de diciembre, entre San Luis Capital y Saladillo. Y bueno, dejando ese año 2018, pasamos ahora a los tornados que hubo en 2019, que tampoco hubo tantos, comparado con el año 2018, con el año anterior. Hubo muy pocos, solamente les traigo tres tornados. Así que bueno, el 1 de febrero del 2019 se registró este tornado en Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires. Sí, a ver, si vemos en las imágenes, se trata de una nube mudo, pero si pasamos a esta imagen, se puede ver como al vórtice, aunque esté lejos, la imagen de poder captar este tornado, se puede observar que mínimamente 5 o menos de 5 segundos haya tocado tierra, y por ende se considera un tornado. Además que está muy muy cerca del suelo, pero sí, recordemos que cuando la nube mudo no toca tierra, se considera nube mudo, ¿sí? Para que sea clasificado como un tornado, tiene que tocar suelo, ¿sí? El vórtice. Así que bueno, y ahora pasamos a este tornado en Santa María, en la provincia de Catamarca. Esto ocurrió el 18 de noviembre del 2019. Y ahora pasamos al último tornado del 2019, y el último tornado de este video. Los tornados que hubo en Bahía Blanca y en La Rioja, no La Rioja Capital, ¿sí? Si no, que la provincia de La Rioja, ¿eh? Sí, se entendió. Esto ocurrió el 30 de diciembre, donde se registraron tornados en el partido de Bahía Blanca, ¿sí? No en la ciudad de Bahía Blanca. Esto queda al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. El fenómeno fue visto cerca de la zona de Cabildo, que queda cerca de la ciudad de Bahía Blanca. Y el otro tornado que se registró ese mismo día fue en San Blas de Los Sauces, provincia de La Rioja. Así que bueno, hasta acá llega el video de hoy. Si el video te gustó, hágamelo saber, escribíme en los comentarios qué te pareció este video. Si quieren más videos de este tipo, y si quieren que hable de algún tema en especial, también pueden comentar. Y yo lo voy a tener en cuenta que también me dijeron en unos videos anteriores de que hable sobre los rayos, ¿sí? Explicando sobre los distintos tipos de rayos y eso, ¿sí? Así que ya lo estoy armando y próximamente lo voy a estar subiendo, ¿sí? Así que para ese suscriptor que me haya pedido ese video, pronto, pronto lo voy a estar subiendo, ¿sí? Así que bueno, si el video te gustó, dale me gusta al botón de acá abajo, compártelo en el video para que más gente se informe. Y suscríbete, que subo videos todas las semanas. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.